Hola y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, esta es mi maquina para regalar circuitos impresos Acá tiene unos interruptores para prender el calor Y para activar el movimiento del agua Esto es lo que mueve el agua Y el agua básicamente se mueve desde este tarro, desde este depósito Pasa por acá Pasa por unos tubos de vidrio resistente al calor De vidrio refactario También se llama vidrio Pyrex Y se calienta mediante esta resistencia Que está conectada a 120 voltios Y después de que se calienta, el agua sale acá caliente Y vuelve a caer al mismo depósito Bueno, vamos a ver cómo funciona Ahí prendí el agua Como pueden ver Ahí está Ahora voy a prender la resistencia Esta parte da un poco de miedo Porque se comienza a poner roja en algunas partes del calor Y ya con eso el agua comienza a salir caliente Bueno, ahora le puse cloruro férrico Y le puse una placa Como pueden ver Ahí está la placa A la que ya le pasé el negativo Utilizando el método de la plancha Y ahora voy a probarla Voy a dejar ahí un rato y voy a ver con el tiempo si demora En revelar la placa con un poco de miedo Férrico No es mucho Es más una cucharada de miedo Férrico Porque el coloque Una cucharada pequeña Bueno, llevamos un minuto y veinte Acabo de apagar la máquina Y como pueden ver La parte en donde cae el chorro Ya Ya reveló Miren aquí ya se ve el plástico Así que lo voy a dejar otros minutos A ver cuánto se demora en revelar todo Acabo de encontrar un problema Y es que la manguera Por el calor del agua se derritió Pues no se derritió Se puso como holandita Pero casi se derrite Bueno amigos Este es el resultado Como vieron quedaron algunas partes en las esquinas Son difíciles de llegar con la máquina Pero lo que fue Adentro Salió en cinco minutos Fue revelado en cinco minutos Bastante rápido Esto ha sido todo por este video Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!